Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren muy bien y hoy estaré hablando sobre las monedas del 2023, el American Innovation, con denominación de un dólar de Mississippi. Y bueno, muchos de ustedes saben que esta moneda a mí me fascina y tengo unos cuantos. De hecho, les dejaré el link en la cajita de información sobre varios videos que he preparado sobre otras monedas del American Innovation para los que desean aprender más sobre estas preciosas monedas que muchos de nosotros coleccionamos. Si es la primera vez que me está escuchando, mi nombre es Lisa y espero que se anime en suscribirse y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que coloco un nuevo video. Y bueno, sobre estas preciosas monedas ya está disponible en la Casa de la Moneda y pueden observar en pantalla el sitio web donde pueden adquirir dicha moneda de la American Innovation del 2023 de Mississippi, que abarcará el último dólar de este año. Y les diré más sobre esta moneda. De hecho, se muestra un diseño que celebra el ingenio estadounidense al resaltar el importante logro del primer trasplante de pulmón humano. De hecho, es tan importante este diseño para muchos que el 11 de junio de 1963 en el Centro Médico de la Universidad de Mississippi, el Dr. James Hardy y su colega, incluido Watts Webb, Martin Dalton, George R. Walker Jr., logró el primer trasplante de pulmón humano. Por lo tanto, espero que muchos de ustedes se animen en obtener dichas monedas para su colección. De hecho, si va al sitio web de la Casa de la Moneda verá que tienen tantos rollos que incluye cada rollo va a incluir 25 monedas por el precio de 34 dólares con 50 centavos y también estarán disponibles en bolsa que contienen 100 monedas por el precio de 117 dólares con 50 centavos. Estas monedas han estado acuñadas tanto en la sucursal de Filadelfia como en la sucursal de la Casa de la Moneda de Denver. Y si observan detenidamente, notarán que esta moneda, American Innovation de Mississippi, en el lado reverso, muestra un par de pulmones humanos al fondo. En primer plano, se muestran las manos de un asistente quirúrgico pasando una pinza, unas pinzas a un cirujano simbolizando la primera cirugía de trasplante de pulmón. Y las inscripciones que rodean la imagen dicen Estados Unidos de América, primer trasplante de pulmón humano y Mississippi. De hecho, este diseño fue creado por la artista del programa de infusión artística de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, o sea, Kathleen Arquete. No sé si se lo estoy pronunciando bien, pero lo pueden ver en pantalla. Mientras que la escultora fue realizada por la artista de medalla de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, Craig Campbell, que esto ya lo habíamos escuchado, que ya ha hecho unos cuantos. En el lado inverso, se pueden observar el diseño que presenta un diseño compartido entre todas las monedas de la serie. O sea, que se ha mostrado lo mismo en el lado inverso de la estatua de la libertad. La imagen de la estatua fue concebida por Justin Kantz y la escultora fue ejecutada por la artista medallista de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, Phoebe Helfield. Las inscripciones de ese lado dicen en Dios confiamos un dólar y además se ha incorporado una marca privada en forma de engranaje estilizado que simboliza la industria y la innovación. Las inscripciones en el borde van a incluir el año 2023, el acuñamiento de seca y también y pluripus unum. Recuerden que este programa de monedas de innovación debutó en el 2018 y han sido y han continuado anualmente por cuatro monedas nuevas cada año y continuará hasta el 2032, tiempo durante el cual se destacarán y exhibirán las innovaciones de cada estado. El distrito de Colombia y los cinco territorios de Estados Unidos. Si desean más información sobre esta serie de monedas de la American Innovation o cualquier otra moneda, siempre pueden ir a su sitio web usment.gov y donde dice produce schedule, entonces encontrarán las monedas y observen bien la fecha cuando esté disponible dichas monedas o producto. Recuerden estaré dejando el link en la cajita de información aquí abajito del vídeo si le interesa adquirir dicha moneda y me gustaría leer su comentario. Dígame quién va a comprar una de estas monedas para su colección y bueno mis queridos amigos y amigas hasta aquí es mi vídeo sigan compartiendo mi vídeo en sus redes sociales que es de mucha ayuda para que llegue a otros hogares esta información y pronto estaré dando respuesta a unas cuantas cartitas que ya me llegaron muchas gracias nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho bye bye